Dice, un examen tipo T para una oposición a costa de 100 preguntas. 100 preguntas. La convocatoria establece que cada pregunta aceptada suma un punto. Aceptar un punto. Y cada pregunta errónea o no respondida penaliza con 0.25. El error es, menos 0.25. Dice, si el aprobado es a partir de 60 puntos, ¿cuántas preguntas correctas? Como mínimo, es de tener para aprobar. Este es un sistema claramente. Pero claramente. Porque yo tengo por un lado las preguntas. Yo le voy a llamar a X el número de preguntas aceptadas. Y el número de errores. Entonces, X más Y. Tiene que ser 100 porque hay 100 preguntas. Y por otro lado, tengo que tener otra ecuación para los puntos que saco. Pero fíjate que está planteado forma de ecuación. Bueno, a partir de 60 puntos. Bueno, lo puedo hacer con una ecuación. Y luego decir que cuando es mayor. ¿Cuántos puntos tengo? Por cada pregunta aceptada, que sea un X, un punto. Uno por X. Y por cada pregunta fallada, me quito el 0.25. Y tiene que ser por lo menos 60. Vale. Y la sustituirá abajo. 100 menos Y, menos 0.25Y, igual a 60. Y queda. Menos 1,25Y, igual a menos 40. Y sería menos 40 entre menos 1 y 25. 35Y, igual a menos 32. O sea, puede fallar 32 y el resto, que son 62, las tengo que aceptar. Tengo que aceptar por lo menos 62.